Mi amor, ¿tú crees que eso que tú me hiciste eso es algo? Eso no es nada. Yo perdí la batalla, pero no la guerra. Mira, como estoy aquí en mi casa, feliz, tranquila, contenta con mi hombre. Mira la cama que me terminó de comprar mi hombre. Y mi gavetero, míralo ahí, y mi televisor. ¡Wow, señores! Ahora mismo lo me ha visto. Tremendo juidero. Eso está corriendo, caminando por todas las redes sociales. Tremendo pleito, tremendo rebú, mi gente. Esa chica que ustedes están viendo ahí, que se grabó y publicó el video mostrando la cama, televisor, abanico, gavetero, todo lo que le compró. El marido que ella tiene ahora, que se lo quitó a otra chica, di que sin hacer vainas raras, brujería y esa cosa, di que que se lo quitó. Según lo que ella dice, el video completo está en mi Instagram, José Alcántara Jochi, para que ustedes puedan ver eso. Se van a morir de la risa, pero aquí en este país, en RD, hay cosas raras que pasan. Se grabó, la chica que tenía el esposo, que está de espalda acostado ahí, aprovechó que estuvo acostado y grabó diciendo que eso no es nada. O sea, que no es nada la golpiza que la otra chica le dio a ella por quitarle el marido. Que ella no supo tratar al marido y por eso el marido, ahora que ella tiene, se fue con ella. Y que le compró cama, televisor, abanico, oye, que le compró de todo. Y que acaba de ser nombrado en educación. Pero, oye, hay gente como que no piensan en el momento. Y publican cualquier cosa y la suben a las redes. Oye, en mi Instagram, José Alcántara Jochi, hay el video completo y ustedes van a ver. Se da un pleito entre ella, o sea, la que está grabando el video, esa que sale, y la otra chica, que era la esposa del que es marido de ella ahora. Y la dejó así, le dio de que contó durísimo. Pero que eso no es nada, que a ella se le quita todo eso, que ella ahorita se va de risol. Que su nuevo marido, que le quitó a la otra chica, lo acaban de nombrar en educación. Y toda esa cosa, mi gente, lo que se da por un hombre, por un amor, y también por una mujer. Son cosas que se dan, cosas raras. Así, le interesó, se lo quitó a la otra y causó un problema, un rebú. Ahora ese video está caminando por todas las redes sociales, lo más visto ahora mismo. A esa chica la andan buscando, creo que le hicieron también una entrevista con relación a ese pleito, a cómo se da esa situación entre la chica y ella, y también cómo nace el amor con el nuevo marido de ella. Pero, mi gente, yo no sé dónde esa chica, a mí me gustaría saber de dónde es esa chica. Me gustaría también hacerle una entrevista para preguntarle cómo nace el amor entre ella y su nuevo esposo, y cómo se da el pleito entre ella y la que fue la esposa de su nuevo marido a ella, mi gente. En nuestro país se dan situaciones así, en los barrios, que uno, óyeme, no sabe. Ya cualquier gente no tiene vergüenza, agarra, se graba un selfie en video, lo publica, dice cualquier cosa en las redes, y eso causa una noticia nacional. ¡Wow! ¡Wow!